El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que tiene la esperanza de que la fase crítica de la pandemia de COVID-19 termine en 2022. Podría ser una tontería hacer otra predicción, pero creo que la fase aguda de la pandemia llegará a su fin en algún momento de 2022, escribió Gates en una reseña del año publicada en su blog Gates Notes el pasado martes. El multimillonario dijo que el final de la pandemia no está tan cerca como esperaba debido a la variante de Elta y las dificultades para que la gente se vacune por completo. Y aunque no hay duda de que la variante Omicron es preocupante, dijo, la velocidad de detección de nuevas variantes combinada con el desarrollo de vacunas y medicamentos antivirales, lo llevó a tener la esperanza de que COVID-19 se convertiría en una enfermedad endémica en 2022. El mundo está mejor preparado para hacer frente a variantes potencialmente malas que en cualquier otro punto de la pandemia hasta ahora, dijo. Estamos en una posición mucho mejor para crear vacunas actualizadas si es necesario, agregó. Sus comentarios se producen cuando la variante Omicron del coronavirus también conocida como B. 1 de enero de 529, se está extendiendo por todo el mundo. Los científicos y las empresas farmacéuticas se apresuran a descubrir cómo se comporta Omicron y que también resistirán las vacunas. La variante está causando preocupación debido a su gran variedad de mutaciones. Gates dijo que pronto estará disponible mucha más información sobre la variante de Omicron, como que también las vacunas existentes o las infecciones previas protegen contra ella, ya que los investigadores, incluidos los que apoyan la Fundación Bill y Melinda Gates trabajan para obtener más información al respecto. En su revisión, Gates dijo que las vacunas y los antivirales podrían ayudar a reducir la letalidad del COVID-19 en el futuro. Las comunidades seguirán viendo brotes ocasionales, pero habrá nuevos medicamentos disponibles que podrían ocuparse de la mayoría de los casos y los hospitales podrán encargarse del resto, escribió. En un par de años, espero que el único momento en que realmente tenga que pensar en el virus sea cuando reciba la vacuna conjunta contra la gripe y el COVID cada otoño, dijo. Gracias. 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 Gracias.